3. Creo que fueron los dos. Fueron los de Diddy, con Lucina. Hay que, pues... Te ganó el 1-1, pero tú empezaste 2-1. Charizard contra Greninja. Tenemos el Pokeduelo. ¿Qué Charizard es? ¿Este o este? Yo lo debo a Pablo bebé, es este Charizard Gusto Yo todo lo que sé es que... Sí, choqué durísimo El primer post estaba así Fue en Side B de parte de Jir Esto es Loser's Finals, gente Sí Tú le ganaste el viernes, ¿no? Le ganaste el viernes Se sale bien de la animación De... Que no puedes teckear No sé qué nombre tenga Pero... Pues ya Uy... No entiendo Si... Ahí tuvo que haber bajado Y le va a meter Excelente Pero no se va a morir Buen Side B Y Opsmash Buen DI Lo van a... Sí, Agüita No, qué, qué, qué... Uy... Yo pensé que... Que ahí... Había fallado Llegando A ver... Xers toma el primer juego A ver cómo... Nos vamos al segundo juego de la Loser's Finals. ¡Viners! ¡Jab, jab, jab! ¡Downtrow a Fade! ¿JonaKillerFox? ¿El Brad? No. ¿Cómo? Oye, Kidei, ¿puedes comentar en el Twitch el...? O bueno, no, yo lo tengo acá. El braketingui para... ...KillerFox. ¡Ahí está! ¡Qué chido que...! ¡Uy! Ahí está el stock de... ...a favor de Serge. ¡Qué chido que no estás viendo, ClearFox! Un gusto tenerte por aquí también. Espero la hayan pasado bien. A pesar del percance con la lluvia y la nublada y la corrida. Un buen backthrow. Vamos a ver si va por... No, es que... No, no puedo creer la... ¿Cómo decir? Nunca falla un deck. No, no, nunca lo haces. No, no, no. Comprendo. Esto no me hace creer que somos muy malos todos. ¡Oh! Lo clava. 2 stock. 2 stock. Serge. Serge. Se lleva el segundo juego. Minus ni siquiera está viendo el juego. Le da igual. Tiene al pergamino del dragón aquí. Nos vamos al tercer juego de las Luchers Finals. ¿Tercer juego? Sí. Uh, Serge. Chariciando. Uh. Jir está en serios problemas, güey. O sea, ya se ve que Serge en algún momento iba a sacar. Contra... Ya lo había sacado hoy. No me acuerdo contra quién. Hmm, pues... Creo que contra Jir en Winners. ¿Sí? ¿Jugaron en Winners? No, no sé. Pero... Porque la Anax tenía la robo. No funcionaba. Oh, qué bueno ese side beat. No, eh... Los hacen súper seguros. O sea, es... Nada de a todo el... Cruzar el stage, no. Te los hace donde no pase nada al respecto. Pues no le hizo tech y... Ahí aprovechó. No, eso... Eso es una buena cobertura. Este match está... Siento que está muy pesado para... Para Greninja. Ahí está el stock. Jir tomando la ventaja... Por primera vez en este... En este encuentro. Está muy bien. Sí. El juego pasó fue... Tu stock con un Downer. Se derró con... Oh, excelente fe. Ah, excelente fe. Muy bien. Looking like Mewtwo. Uff, sí. Pero bueno. Pero bueno, entonces... Zed está muy, muy, muy cochino. Ya quiso... Controlar las cosas un poco y... Ahí está. Sacó a Charizard. Esa es de las pocas personas que en realidad... Veo que a Charizard explota muy bien. No sabe... O sea... Conceres no sé si... Podría decir que Charizard es su mejor mono. O... Porque todos los mueve muy bien. Charizard, Roy... Lucario... Sí. Roy... Lo tiene muy bien controlado. Es como un... En top level... Lo he visto sacar más a Lucario. O sea... Factor, no sé... Torneos... Pues Lucario es su main. Es principal. Pero es que todos los juegas... O sea... En Smash pendiente se ha sacado Charizard. Y así... Se ve súper fuerte. Está... Está muy cochino, eh. O sea... Ahí va que... Ay... El upper fue un buen option. Huerta... Ya tiene... Rage. Y... Se la lleva. Ahí quedó... Con eso... 3-0. 3-0. Por favor, Serge. Serge. Muy bien ese muchacho. Ahora... Sigue Pablito contra Serge.